Muy buenas a todos, aquí Arnold con un nuevo vídeo. Bienvenidos chicos a este Cosas que no sabías o curiosidades sobre el departamento de Santa Rosa. Esto como resultado de la última encuesta que se hizo en la comunidad del canal. Y enhorabuena por Santa Rosa por haber ganado. Y nada, personalmente estoy entusiasmado por hacer este vídeo porque su servidor también tiene un poco de sangre de Santa Rosa. Así que arre, vamos a darle a mi hermano. Pero antes de empezar, aquí te dejo los participantes de la siguiente encuesta. Los cuales son Baja Verapaz, Quetzaltenango, Zacatepeques y Zacapa. Vaya, cuatro increíbles departamentos. Pronóstico una batalla épica. Recuerda que esta y futuras encuestas las podrás encontrar en la comunidad del canal. Solo tienes que meterte a mi canal e ir a la sección de comunidad. Y ahí las podrás encontrar y votar por tus participantes favoritos. Y nada, ahora sí, empecemos con el vídeo. Mucha texta. El departamento de Santa Rosa se encuentra en la región suroriental de Guatemala. Limita al norte con el departamento de Guatemala y Jalapa. Al sur con el océano pacífico. Y al este con el departamento de Jutiapa. Que por cierto, también tengo un vídeo exclusivo de Jutiapa por si gustas ir a verlo después. Te lo dejaré por una tarjetita. Regresando al vídeo, también está al oeste con el departamento de Escuintla. Tiene una extensión territorial de unos 2.955 kilómetros cuadrados. Y su población es de aproximadamente 335.000 personas. Santa Rosa actualmente, hasta la fecha de hoy, cuenta con 14 municipios. Y los cuales son Barberena, Casillas, Chiquimulilla, Cuilapa. Que por cierto, es la cabecera departamental de Santa Rosa. Y tiene una curiosidad muy épica que te la mencionaré más adelante. Que te digo, hasta me sentí mal por no conocer esta curiosidad tan épica. Bueno, regresando con los municipios, también tenemos a Guazacapán, Nueva Santa Rosa, Oratorio, Pueblo Nuevo Viñas, San Juan de Cuaco, San Rafael Las Flores, Santa Cruz Naranjo, Santa María Ex Huatán, Santa Rosa de Lima y Tazisco. Antes de continuar con el siguiente punto, acabo de recordar que también tengo un antiguo videoblog de Nueva Santa Rosa de cuando hacía videoblogs en el pasado. También te lo dejaré por una tarjetita por si gustas ir a verlo. En el departamento de Santa Rosa, se habla en todo el territorio el idioma español. Hace mucho tiempo atrás se hablaba el idioma pipí. Lamentablemente, las actuales generaciones ya no hablan este idioma, por lo que se perdió por completo. Y extraoficialmente, pocos ancianos aún hablan el idioma xinca en municipios como Pacisco y Chiquimulilla. Un dato histórico que te puedo ofrecer sobre Santa Rosa es sobre su nombre. Y de hecho, es algo turbio el origen del nombre de este departamento. Te cuento. Es de origen español y corresponde a una santa dominica. Así, se creó el pueblo Nuestra Señora de los Dolores, o de la Candelaria de los Esclavos. Ya que aquí fueron sometidos los primeros esclavos que sirvieron a los españoles. En otras palabras, el departamento de Santa Rosa se llama así indirectamente por uno de los primeros grupos de esclavos que surgieron gracias a la conquista de los españoles. Vaya dato perturbador. Y esto se pone más perturbador, ya que aquí hay un puente llamado el Puente de los Esclavos. Y según cuenta la leyenda, esclavos fueron obligados a construir este puente, y de ahí el nombre. Uno de ellos fue nombrado Capataz. Estaban preocupados porque ya estaban exigiendo la finalización de la obra, la cual, por cierto, se había quedado sin fondos. La presión fue tan fuerte que la persona, es decir, el Capataz o el Esclavo, decidió involucrar al Diablo e implorarle que terminara el puente a cambio de venderle su propia alma. Al día siguiente, por actos de magia al parecer, el puente quedó finalizado. Sin embargo, el personaje de la leyenda, es decir, el Capataz, al ver que el Diablo exigía su alma, se arrepintió al último momento y luchó con él para no entregársela. Satanás, enojado, le pegó una patada al puente con tal fuerza que destruyó una parte del mismo, una roca para ser más específico, la cual no ha sido posible repararla por más que se ha intentado a lo largo de la historia hasta la fecha de hoy. Según otras versiones menos populares, en realidad no se trataba del Diablo, sino del mismísimo Dios, quien se disfrazó de su enemigo y se acercó para ayudar a un alma atormentada. Y por ello, le fue posible no entregar su alma al Príncipe de las Tinieblas. En cualquier caso, ya sea sido el mismísimo Dios o el Diablo, en teoría, esto responde al por qué el puente está tan bien construido y no se cae por nada del mundo. Y esto está muy loco, ya que aquí en Guatemala han caído varias tormentas con lluvias muy fuertes que han sido capaces de destruir otras construcciones. También ha habido varios temblores e incluso terremotos, pero este puente no se cae por nada del mundo. ¿Y tú qué dices al respecto? Déjame saberlo en la caja de los comentarios. Ahora sí te contaré acerca de esa curiosidad que te mencioné antes. Resulta que Cuilapa es conocida como el Centro de las Américas o el Ombligo de América, ya que en la aldea San Juan de Arara se encuentra el Centro Geográfico de América, donde un monumento indica de que en este punto existe la misma distancia hacia el otro extremo superior de Alaska, es decir, donde empieza América, y el Cabo de Hornos en Chile, donde termina América. En otras palabras, esta aldea y este municipio están ubicados específicamente en un punto medio, literalmente en el centro del continente, y si mides desde la aldea hacia Alaska, y de igual manera, desde la aldea hasta Cabo de Hornos, Chile, la distancia es la misma. Qué loco, ¿no? Te invito a verlo por ti mismo en Google Maps. Como ya es un clásico en esta sección, he de decir que la fauna de Santa Rosa es increíble, loco. Podemos encontrar desde Comadrejas, Pichis, que este es una especie de armadillo, también armadillos como tal, el Gran Zorro Gris, Perdices, Buitres Negros, Caranchos, Gavilanes y hasta Sarigüeyas. El clima de Santa Rosa llega a ser templado o cálido, dependiendo de dónde te encuentres. Por ejemplo, en las zonas boscosas del departamento, obviamente no son tan cálidas como en las zonas playeras de Santa Rosa. Y ya que estamos hablando de playas, vamos a ver algunos de los lugares que tenés que visitar que Santa Rosa tiene por ofrecer, empezando por Playa Monterrico. Seguro has escuchado de hablar de Monterrico. Esto se debe a que es uno de los sitios más atractivos para los turistas. Con una playa muy amplia, un clima espectacular y unos atardeceres inigualables, definitivamente Monterrico es uno de los mejores playas de Guatemala. Seguido de otra hermosa playa, y esta lleva por nombre, el Hawái. No es necesario salir a otros países para conocer playas de élite. Eso te lo he dicho en varios videos con anterioridad, que Guatemala tiene lo suyo. Hawái está ubicado en Santa Rosa. Cuenta con un espacio muy bonito, lleno de vegetación y mucha arena. Lo mejor es que en esta zona encontrarás hoteles y restaurantes de muy buena reputación, a los que puedes ir para complementar tu visita. ¿Y qué puedo decir? Es una de las playas más hermosas del país, con una vista espectacular. Basta de playas. Ahora es turno de la Laguna del Pino. La Laguna del Pino se encuentra muy cerca de la ciudad de Guatemala. Está en el municipio de Barberena. Si buscas alejarte del estrés cotidiano que provoca la ciudad, este sitio es ideal para conectarte con la naturaleza y vivir un momento de relajación. Está rodeado por extensas áreas verdes, ideales para actividades de recreación, como por ejemplo, un típico picnic o, ¿por qué no? Acampar. Un sitio demasiado similar a los típicos bosques de Estados Unidos, en donde podrás hacer fotografías dignas de una postal. Es turno de hablar de la Laguna de Ayarsa. Y este es otro sitio que no te puedes perder. Esta es una de las lagunas más impresionantes de Guatemala. En ella se puede hacer actividades extremas como bucear o, ¿por qué no? Ir en kayak. Conocida como el Espejo de Santa Rosa, esta hermosa laguna tiene una extensión de unos 14 kilómetros cuadrados. En este lugar cuenta con una vegetación extraordinaria. Y no digamos la vista, que es impresionante. Y para finalizar, no podría no mencionar al canal de Chiquimulía. Es que loco, es como un Amazonas chiquito, por así decirlo. El paisaje de este lugar es único. El canal de Chiquimulía se encuentra muy cerca del mar, pero la división que se ha formado gracias a las plantas y vegetación es impresionante. Lo mejor de todo es que puedes atravesar este canal en lancha, para poder conocer todos los rincones. Durante el recorrido verás, por ejemplo, garzas volando, muchas especies de peces y muchos tipos de plantas. Y como siempre, que no se te olvide visitar estos lugares que Guatemala tiene por ofrecer, cuando esta pandemia termine. Muy bien chicos, hasta aquí el video de hoy. Espero que te haya gustado. Recuerda que si es así, me puedes regalar un super like, suscribirte si no lo estás, y en la parte de la descripción te dejaré mis redes sociales para que vayas y me sigas. Esto ha sido todo, y nos estaremos viendo en un próximo video. Adiós. 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 ¿Verdad que te engañé?